hola es un gusto saludarlas bienvenidas a mi canal mi nombre es mime y el día de hoy no te traje un tutorial de manualidades como comúnmente lo hago el día de hoy te traigo una receta que sé que te va a funcionar porque personalmente a mí me ha funcionado y es súper efectiva como ya pudiste leer en el título del vídeo y es por eso que estás aquí te voy a mostrar cómo puedes realizar la famosa crema chupa panza que anteriormente cuando lo usé por primera vez hace más de 10 años le llamamos la crema de la vaquita o el famoso vanito esta crema es súper efectiva si tú al igual que yo después de tener a tus hijos quedaste por ahí con una pancita colgando o hay partes de tu cuerpo que quieres adelgazar un poquito más rápido si te va a ayudar bastante sobre todo a desinflamar pero te voy a hacer una contación muy importante esta crema o esta receta no funciona si no está llevando un régimen de pérdida de peso si no realizas una actividad cardiovascular si no hay un déficit de calorías en tu consumo diario no te va a funcionar no es una crema milagrosa pues si no hace milagros si tú no haces algo por tu cuerpo no te va a funcionar esto es como un pequeño empujoncito que te va a ayudar bastante a reafirmar un poquito más tu piel a deshinchar el vientre si tú quedaste bien truda como yo y también a eliminar por ejemplo si tienes papá de igual que yo pues yo a veces me la pongo en la papada en los brazos pero también estoy haciendo ejercicio para tonificar mis músculos esta crema es muy muy buena y ahorita la llaman el chupa panza pues más que chupa panza yo diría que esta crema te ayuda a desinflamar entonces ahorita vamos a prepararla es básica es el vamitol que es la crema para las sobres de la vaca y la encuentras en las veterinarias a mí me costó el botecito chiquito a 100 pesos bueno 99 pesos que en realidad son 100 pesos y pues puedes rayar jengibre como te voy a mostrar a continuación o puedes ponerle jengibre en polvo yo estoy haciendo esto antes de irme a hacer cardio en ayunas a correr y estoy viendo resultados está más hinchadita quien me ha visto los vídeos en mi web facebook no sé si ha notado que si tenía como que más papada tengo las fotos del avance en mi abdomen pero se las voy a subir hasta el final para que ustedes vean los resultados completos entonces pues acompáñame a ver el siguiente tutorial y no olvides hacer una prueba en tu piel de la crema antes de usarla porque igual te puede irritar aunque mis amigas que la probaron y yo hace tiempo no tuvimos ninguna complicación y ahorita casi probando pues tampoco he tenido ninguna complicación al contrario así va a sentir como que te quema como frito pero no es algo que te arda ni que te lastime entonces y si tú tienes un testimonio verídico del uso de esta crema bueno pues déjamela dicho en comentarios yo te recomiendo especialmente que compres la crema directamente en la veterinaria y no andes comprando cremas de chupa panza por internet entonces comprando esas cremas que te venden en el mercado en cualquier tiendita y en la calle porque pues son de dudosa procedencia lo mejor es que tú las realices desde tu casita sea la crema original va mitol y te compres tu pedacito de jengibre con eso es más que suficiente no te arriesgues ni te expongas con cremas que te prometen quemarte la grasa porque hay que dejar algo muy claro la grasa nunca se quema la grasa se oxida mientras tú estás haciendo un ejercicio cardiovascular entonces si te dicen que la cremita está que te están ofreciendo te va a quemar grasa no es una crema bueno no te va a quemar grasa porque la grasa nunca la vas a quemar lo mejor es que tú prepares tu mamito con tu jengibre en tu casita y lo uses pues yo te puedo decir que como en 15 días tal vez vas a ver resultados pero si eres constante después del mes los resultados son aún mayores siempre y cuando continúes con tu dieta y con tu ejercicio cardiovascular te lo prometo es súper buenísima y la pueden usar tanto hombres como mujeres antes de iniciar con el tutorial quiero mostrarles el gel chupapanza que venden en la calle o en el mercado este gel no está certificado ni avalado por ninguna farmacéutica así que porfis no se arriesguen poniéndose cosas que no han sido aprobadas ni en animales ni en seres humanos lo mejor es que vayan directamente por el vamitol como en la etiqueta lo dice como pueden ver en la etiqueta dice gel de jengibre más vamitol así que es súper fácil consiguete tu vamitol certificado de una farmacéutica en una veterinaria y compra tu jengibre natural para realizar nuestra crema de chupa panza vamos a necesitar esta crema de aquí que se llama vamitol la encuentras en las tiendas veterinarias es de la marca bayern y bueno este botecito me costó 100 pesos aproximadamente unos 6 dólares hay uno más grande y puedes ocupar alcanfor a mí personalmente no me gusta el alcanfor pero si tú gustas le puedes poner unas pastillas de alcanfor molidas y vamos a ocupar jengibre yo aquí tengo este que lo puedo rayar o también tengo por aquí este que está viejito este jengibre en polvo pero sirve bastante bien lo que vamos a hacer es súper fácil vas a abrir tu cremita esta crema huele muy muy fuerte y bueno si puede llegar a manchar la ropa así que debes de tener mucho cuidado de tratar de usar una ropa que esté pues viejita para que no vayas a echarla a perder y vamos a ocupar yo estoy ocupando una cucharita de de estas de plástico vamos a ponerle aproximadamente una cucharada por este botecito y vamos a mezclar desde ahorita esto ya huele súper fuerte quien ha probado esta crema sabe que el olor es un poco penetrante vamos a mezclarla bien ahorita está dura esta cremita pero al contacto con la piel en el calor de tu cuerpo se empieza a poner bien agua y en una consistencia un poco rara ya un color como de popis pero es así tal cual chicas y ahorita la estoy volviendo usar ya tengo otro botecito que ya esté empezado y después les voy a mostrar los resultados vamos a mezclar súper bien y como te digo también puedes poner jengibre rallado o poner el jengibre en el extractor en este caso yo no tengo extractor pero se lo pones en el extractor y le sacas el puro juguito se lo puedes poner directamente aquí y listo ya tienes tu famoso chupa panza obviamente es no trae ninguna otra cosa extraña más que estos únicos dos ingredientes que la crema pues es de la marca bayern te digo ya le he probado en mí no causa ningún efecto contradictorio y el jengibre este yo me lo tomo en un tecito o me lo pongo en mi jugo verde entonces pues tampoco me he hecho alergias tengan mucho cuidado por favor con las cremas que les prometen que son la chupa panza original y que súper buenísima y que no tienes que hacer ejercicio ni nada de eso porque en realidad lo único que te vas a acosar es un gran daño porque he escuchado de unas que sientes como que te queman y no aguantas el ardor y no estoy comprando cremitas en los puestecitos de la calle chicas porque la verdad no saben de qué cosa es al menos en estas saben realmente cuál es la procedencia del producto y tienen los ingredientes a la mano que son estos de acá yo me tiene el café porque les digo en sí en realidad ya lo que es la crema al ponerte la se siente como fría 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 en tu piel si te pones un plástico y te después de que te barraste la crema te arrollas un enterro es un plástico en la paz y te pones tu faja vas a notar que tu panza es una escurridera de agua y después de quitarte tu faja júralo que vas a ver que tú pasas a ver más deshinchada obviamente verdad que si tú haces esto y no cambias tu alimentación o lo haces por un tiempo te funciona y sigues comiendo igual de mal pues nada sirve casnada en esta vida es eterno esto nos ayuda un poco a pues a desinflamar las partes que queremos reducir un poco con un buen masajito cuando te la pones un masajito linfático te viene buenísima si ustedes quisieran saber sobre algún masaje linfático pueden buscar en youtube hay muchísimas opciones de masajes linfáticos y con su cremita queda súper bien si ustedes saben de alguna experiencia de una amiguita que le haya ido mal o que le ha ido muy bien déjenmela dicho en comentarios si les funciona después regresen a darle un like y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho yo me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo que dios me las bendiga a todas hasta luego no lo han hecho yo me despido de ustedes no lo han hecho yo me despido de ustedes no lo han hecho yo me despido de ustedes